... Lo más importante es que se les da una visión muy general de todo el sistema eléctrico. Lo que he visto es que lo que les enseñamos en teoría en el aula, pues aquí nos da la oportunidad de ver los experimentos. Primero se ha dado una charla a los alumnos en el instituto. Mucho más preparado para que aprendáis, hay experimentos, podéis tocar, os podrán poner los pelos... Están viniendo los centros de los institutos de educación secundaria, centros de mayores y también ahora en enero los centros de educación de adultos. Consiste en aprovechar esta exposición temporal, que explica un poco el sistema eléctrico español, cómo funciona, cómo es esa generación de energía, ese transporte, el consumo y el uso que nosotros hacemos de ella. Eso es la electricidad, visualmente. ¿Dónde la fabricamos? En las centrales. Se profundiza más en todos estos conceptos y temas que se han visto previamente en la charla. Se llama la electricidad fuerza de la naturaleza controlada, pues que trata de explicar un poco eso, qué es la electricidad, ver algunas de sus características, experimentos muy prácticos, muy visuales, muy didácticos. En el momento de que aprieto el botón que tengo aquí, empieza a pasar electricidad alrededor de estos dos circuitos. No se puede prescindir de ella porque si no, no tendríamos ni la televisión. No habría calefacción en casa, ni luz. Sin la luz eléctrica no podíamos hacer nada. Vale, pues lo que vais a hacer vosotros, yo os echo una mano, simplemente es montar todo el sistema eléctrico español. Ya habéis puesto la primera pieza, que son las centrales de producción. Si queremos producir más energía eléctrica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quemar más carbón para calentar más agua? La red eléctrica de España es la única empresa en España encargada del transporte de la energía a largas distancias. Ven todas esas líneas rojas, esas son las líneas de alta tensión, ¿cómo están interconectadas, que forman una red? Si una de las centrales entra en parada o tiene un fallo, pues nos dejaría de suministrar. Por lo tanto, lo ideal, que es lo que tenemos ahora en la península ibérica, es esa conexión, todo lo que podamos. Al estar mallados, siempre todos tendremos energía. Estamos toda España en una red interconectada. Está conectada por toda España y se van transportando por unas torres. Todas estas líneas que podemos ver, atravesando nuestros paisajes, y me habéis dicho que son líneas de alta tensión. Bueno, esta parte, habíamos comentado al principio, es de la que se encarga la red eléctrica, ¿vale? De este transporte en alta tensión. La energía se pierde en el transporte. Bueno, pues esa es la razón por la que se tiene que transformar la tensión de baja a alta. Es para evitar las pérdidas en largas distancias. Bueno, comenzamos encendiendo la industria, por ejemplo, las luces de la industria. Ven cómo inmediatamente se enciende producción de energía. Bueno, ahora estaríamos en el momento de máximo consumo eléctrico, ¿no? Tenemos todo encendido, el tren dando vueltas. Por lo tanto, necesitamos la mayor producción de energía eléctrica. Cuando comienzo a desconectar cosas porque no necesito tanta energía, vamos parando, paramos el tren, las luces de la ciudad, empiezan a parar. La hidráulica ya ha parado. Que te hace ver, entender, pues bueno, que yo pensaba que las fábricas estaban continuamente y no es así. A diferencia de cómo se puede pensar, la energía no se está produciendo todo el tiempo para que nosotros la consumamos, sino que es al revés. En función de lo que estemos consumiendo, se produce más. Que según lo que vamos necesitando, pues se va produciendo. En función de la cantidad que necesitamos, pues Red Eléctrica es quien da la señal a las centrales para que nos den más. O al revés, si estamos apagando cosas, como veíamos, se apaga. Lo que teníamos que hacer era mantener en todo momento un equilibrio entre producción y consumo. Mira, esto lo veo muy actualizado, muy bien hecho. Para la gente que no tiene así mucha idea, pues que lo comprendan. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica del día de hoy. Va variando a lo largo del día, ¿vale? Van produciendo unas más o otras menos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos aquí bastantes datos y podemos consultar la fecha de cualquier otro día. Porque están, cada poco, aunque aquí no aparezca, regulándolo. ¿Desde dónde lo hacen? Desde aquí. Desde el centro de control. De lo que tenemos aquí, ¿qué pensáis vosotros que es lo que más consume energía eléctrica? Agua caliente. ¿Creéis mucho o poco el agua caliente? Bueno, parecería más, ¿verdad? No mucho más. ¿Qué podemos hacer para que el consumo sea menor? También estamos en la exposición intentando hacer un ahorro energético. ¿Cómo? Utilizando toda la iluminación que veis, son bombillas de bajo consumo. Lo que hemos ahorrado, que son 43.624 kW. Eso es. Aparte de las innovaciones tecnológicas, hay cosas del uso diario. Intentar minimizar el uso de la electricidad cuando no sea necesario. Abrir menos la puerta de frigorífico, tenerla menos abierta. Apagando la tele cuando no la estás viendo. Enciende una luz corriendo el apago, pero hay cosas que no puedo desenchufarlas. Que es lo que digo, que es el calor que necesito. Pues pondría la calefacción no a una temperatura muy alta, sino media. Es decir, bueno, yo consumo esto porque lo necesito. Si lo necesito, no lo consumo. ¿Alguno de vosotros ha oído hablar del coche eléctrico? Sí. Sí, bueno, es importante porque en el futuro tendrá que ser así, porque el petróleo tiene fecha límite ya. Vale, tened en cuenta que la previsión es que haya más de 250.000 pesos. Ha estado muy interesante. Y me ha parecido que ha estado entretenido. Para los profesores, para alumnos y en general para todos. Han podido ver de una forma práctica, han podido tocar la electricidad, han podido ver cómo funciona. Y ver que gracias a que hay un sistema muy importante montado detrás, nosotros podemos apretar hoy en día un interruptor. Y lo ven todo como un conjunto que cobra más sentido que a lo mejor cuando se ve más poco a poco en las clases. Yo creo que han aprovechado muy bien la charla y la exposición. Que así, en nuestras casas y eso, pues tenemos electricidad y podemos hacer muchas cosas que son necesarias para la vida diaria. La vida sería más complicada. Que no nos quiten la luz nunca.